bienvenidos a un nuevo video con su amigo Vene Capuyol y bienvenidos al episodio número B16, 16, 16, no 26, 16, de el Ruined King of League of Legends History, ya resolví lo de los glifos, no había entendido lo de las energías y todo, ya lo pude comprender y como pueden ver aquí es donde vamos a tener una batalla bastante interesante, viendo un poquito un waltrow para apoyarme y todo, me doy cuenta que estoy muy por encima del nivel, creo que voy dos niveles por encima, por eso no he tenido, no he podido hacer varias cosas por la calabra gigante, el aporto pero como conoce a Thresh, yo creo que no entiendo como conoce a Thresh por supuesto, Brum está cansado de tener que preguntar y esperar no hay puerta que se le resista no hay puerta que se le resista después de ustedes amigos bien hecho no hay puerta que se le resista si, ¿está? ¿O acaso te interrumpimos? por favor, dice que sí llegaron demasiado tarde, mi plan ya está en marcha Esta desquisita ver a los mortales resistirse, a medida que sus esperanzas se esfuman, será mucho más delicioso verlos sufrir. Tú serás quien sufra. No puedes derrotarnos. No importa si vive o muere, solo necesitaba tiempo. Es hora de invocar al nuevo rey de este mundo. Veintiséis mil de vida Thresh, ok. El terror, empezamos con el terror. Hay que ver el otro mundo. Y marcarlo. No, de hecho no. El Force va a ser el apoyo de Spike. Vamos a atacar primero, pero... Un cinto de terror. Hay que tener cuidado. Sí, va a ser el apoyo de Spike. Debería curarnos. Tengo siete stars. No, debería de perder. Madre serpiente, yo te invoco. Espérate que... ¿Y la vida? Sí. Se encarga. No puedes deslumbre el de... No puedes deslumbre el de... Ulti de 3. No puedes deslumbre el de... No puedes deslumbre el de... No puedes deslumbre el de... La caja, si, ulti de Thresh, la caja, que hace la caja, aplica 20 acumulaciones a los campeones de la región con 20 acumulaciones de terrores, no se infligen, espera, y todo está hecho por la caja, no entiendo, que 20 acumulaciones de terrores morir, prácticamente, a ver, voy a intentar esto, es que no, ¿dónde está la caja? La caja es todo, a ver si ya veo que se va a morir, pero no, son 2500, está tocado, le hace más daño, creo que no está tocado, de todas maneras, quiero pegarle, Lástima el gameplay, no sé dónde salió el daño, pero bueno, no sé, nos iba a matar, nos iba a quitar 80% de la vida con la caja, pero tuvimos el daño para explotarlo a tiempo, supongo, no lo sé, no lo alcanzo a comprender, Tus engaños se acabaron, torturador, ¿ves mis engaños? Oh no, mi victoria ya está cerca, una nueva ruina, azotará aguas turbias, cubrirá el mundo entero, y matará mi regreso, todas las almas de este mundo serán mías. Gracias a la diosa, se fue. Sí, los espíritus no suelen regresar cuando los lleno de plomo. Dijo que una ruina cubriría el mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Es Gangplank. Ese pedazo de desecho repugnante y yo tenemos asuntos pendientes. Debemos seguir adelante. Ok, no me dice nada el amuleto se ha mejorado porque hay una sala de nivel 4, ¿no? El derrotar a Thresh no mejora mi amuleto. El derrotar a Thresh no mejora mi amuleto se ha mejorado porque hay una espada de Yasuo que no agarre. No, 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 no mejoró. Así que pues vamos directo. Parece que hay una zona para descansar y todo, pero el amuleto no mejoró, ¿ves? Esta magia es... Prende mi bolsa. Hace que quiera irme de aquí. También lo siento. Parece una enorme vida irrefentable. Pero puedes sanarla, ¿no es así? Podemos intentar. ¿Vale? Mira, era para Kali esta. De hecho lo vamos a leer. Vamos a leer. En la bitácora. ¿Tiene que ver con campeón el de LOL? Vamos a leer. Ah, me falta el 1. Debe estar allá adelante. Vamos a descansar. Debe poder descansar y comer fue un poquito más daño, pero bueno. No creo que sea mayor. ¿Capitana? No eres tan discreta como crees, Ed. Sé de tus cacerías nocturnas. A veces me cuesta mantener mis instintos bajo control. Si temas que pueda poner en peligro al grupo, yo... No, nada de eso. Pudiste balancear un poder inmenso por medio del autocontrol. Es más de lo que puedo decir de la mayoría. Pero dado lo que he visto cuando te liberas, pues... Me alegra que estés de nuestro lado. Es un honor para mí luchar junto a ustedes. Hasta que esto termine, tu causa y tus enemigos serán míos también. Eso es música para mis oídos. Vaya, vaya. Pues ahora sí. Ya no... Y se nota mejor la interacción entre ellas. Pike, quiero preguntarte algo. ¿Qué te llevó a cazar como lo haces? No hablo sobre el hombre que era cuando estaba vivo. Para ver el camino hacia adelante, a veces hay que mirar hacia atrás. No busco nada. Solo soy. Entonces, ¿cuál es el problema en hablar de ello? Tenía talento para matar peces, Howl. Una tarea peligrosa. Pocos pueden sobrevivir a ella. Yo podía. Hasta que cortaron la cuerda y me dejaron morir en el estómago de la bestia. Sobreviví y recibí mi nueva fuerza, pero con un alto precio y un deber. Ahogar en su propia sangre a quienes me traicionaron y a los de su clase. Entonces, ¿tu venganza es contra todos? No hay razón ni necesidad de cuestionarla. ¿Y el hombre que eras antes, la hubiera cuestionado? Te diría que le preguntes. Pero está a la madre. Sí. Tal vez lo está. Oh, oh. Vaya, pay. Vaya, con las respuestas. Tú buscas respuestas. A los novios, novios. Tengo muchos recuerdos. Muchas vidas dentro de mí. Mi propia vida es la que más quiero dejar atrás. Es confuso. Pero recuerdo a un hombre que amé. Era un pintor. Tantangelo. Podía hallar la belleza en todas las cosas. Y en mí. Entiendo. Sí, fuimos felices por un tiempo. Pero luego... Puedo imaginarlo. Fue hace mucho tiempo. Nunca me lo perdoné. Pero aislarme del mundo no me ayudó en nada a aliviar el dolor. Cuando lastimamos a nuestros seres queridos. Incluso cuando no tenemos otra opción. Es difícil superarlo. ¿Me recuerdas a él? Un artista que pinta con la espalda. Vaya indirecta. Uno que me hace reír. Vaya indirecta. Vaya, estamos bien pendejos, ¿eh? ¿Vaya a hacer la caliza, no? Sí, ok. Ahora vamos a valer. Quiero informarme. Tal vez sea el comandante Ekarim el que le haya enviado las... Las cosas. Pero... Tiene que ver con los chichos. Así que hay en los jardines de la academia. Diario de Jonat. Diario de Jonatán. Querida Calista. Calista, junté el coraje para poner en tinta los sentimientos que nunca hubiera podido articular correctamente frente a ti. Cada vez que te veo a la distancia, mi corazón se descontrola. La lanza del rey es su teniente más leal, fuerte, impotente, impresionante. Es que Ekarim, ¿no? Pensaba en decirte de nuevo lo que siento por ti, pero me sumerjo en mi deber y tú el tuyo. La lanza y el escudo. Ah, no. Ella es la lanza y el escudo. El escudo del rey. ¿Dónde es el escudo del rey? Por siempre uno junto al otro, pero me temo que nunca juntos. Muchos admiran mi fuerza y si solo supieran que carezco de la fuerza necesaria para dejar el collar que trae, traté de regalarte el collar que rechazaste. Serví al rey junto contigo por muchos años y ya es lo que se me da muy bien. No eres una traidora. Me enfurece oírlo y que hablen de ti con tanta falta de respeto, aunque sé que el rey está desconsolado y no está en su sano juicio. Mañana zarparemos a él y ahí desearía por ignorar la sensación de inquietud que crece en mí a medida que se acerca la hora. Vi la indecisión y el cansancio de tu rostro al momento de despedirte de la corte esta tarde. Debes saber que comparto tus sentimientos. El viaje mañana está lleno de incertidumbre, pero sin duda nos guiará fielmente a las islas bendecidas. Descuida, estaré a tu lado. No podría perdonarme si algo llegara a pasarte. En el calabozo de Trash Roy hay bastantes cosas. Vamos. Y ahí nos va a tocar una pelea interesante. De hecho, sí, van hilando los voces. Pero todavía falta, no es el final de la historia. Trash cayó. Ese demonio no pudo cumplir con su parte del trato. Pero no lo necesito, ni a su secreto. Mi voluntad de gobernar Aguasturbias es más grande que un podrido romance. Espera, no lo liberes. Gank Flank, eres hombre muerto. Parece que mi público ya llegó. Saluda a tu nuevo rey, Furchin. Me cansé de tus engaños, Thresh. Es hora de tomar lo que me deben. Sí, puedo sentir tu anhelo, tu furia. Ahora, libérame. Gank Flank, detente. ¿Acaso quieres atraparme en esta paradija? No soy una mera sombra. Ya no dejaré que me apresionen. No puedes separarme de mi amor. Mi pasión consumirá este mundo hasta que ella vuelva a estar a mi lado. No, sirve a tu rey, desgraciado. Creo que no pudo. Gank Flank, 29.400 de vida. Muy bien, nivel 24. Generamos saltáculos con la hoy. Pegamos con Thresh, con Pyke. Y marcamos con Mid Fortune. Está tocado con un escudo. ¿Qué es el escudo? Aplica la acumulación de niebla a cada turno. Ninguno aturdimiento. Fácilmente la aceleración. Al alcanzar 10 condiciones, puede ser desatado de niebla. Barrea de niebla. Efecto el daño que no sea verdadero. En un 5% de los ataques de carril de lesión, eliminan una acumulación. Los ataques en el carril de acumulación. De velocidad, ¿no? Disipamos 6. Y... No voy antes de que Pyke. ¿Puedo ir antes de Pyke? Sí, con esto. Vamos a disiparlo. Por completo, porque Pyke se te tiene que pegar. Ahí va. Y no, conseguíme la ahí. ¡Uy! Barriles. Ya no tiene el... Ya no tiene barrera de niebla. No tiene ningún nivel. Y está tocado. Entonces, si está tocado, puedo hacer esto con mi fórmula. Y... Meterle 4 mil y consumir el tocado. No lo puedo aturdir, pero... Tampoco es necesario. Con el agua vamos a curar. Con Pyke vamos a entrar en Invisible. Bien. Bien. Y... Vamos con... Tiene... Tendría que volver a tocarlo, ¿no? Y la cura de hilado viene en breve, ¿no? Ok. Hay que ver qué está haciendo. Puede desatar la niebla. Aplirnos. No sé qué hacía si desataba la niebla. A lo mejor nos ha matado a todos. No lo sé. Lo evitamos. Y es lo que cuenta. El daño de Pyke, Dios. ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! Parece que aún respira. Por fin. Después de todo este tiempo. Se acabó. Pero no. No aquí, en la niebla y el lodo, donde nadie sabría de tu muerte. Tendrá su juicio y su ejecución. En aguas turbias. Sara, si ejecuto a este tirano frente a toda la ciudad, el sindicato nunca me volverá a desafiar. Un castigo justo. Este no es momento de pensar en ejecutar a Gangplank, Sara. El rey arruinado escapó. Thresh dijo que el rey cruzaría todo el mundo y dejaría solo destrucción a su paso. La ciudad está en peligro. Debemos irnos ahora. ¿Pero qué es esto? No, Ari se va a descontrolar. ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a descontrolar! ¿Pero? ¡Eres mi reina! ¡Debes actuar en modo total! ¡Con estas reliquias nunca morirás! ¡Sé lo que es mejor para ambos! ¡Se a Gearrie! ¡Bank! ...¡Bank! ...¡Bank! Puedo sentir su ira, su dolor, su amor enfermizo. Le avergüenza la verdad. Isolde, su esposa, al final, ella le tenía miedo. Pero no deja de gritar sobre cuánto ella lo necesita. Es una mentira que se dice a sí mismo. Un secreto que mantiene aprisionado en un rincón olvidado de su corazón. No tenemos tiempo de resolver los problemas emocionales de un rey angustiado. Regresemos al barco y echemos a Gankplank a la celda. ¿Todo el mundo a bordo? ¿Alguien ha visto al rey? Es difícil perderlo. Hay una inmensa nube negra en el odio centro en dirección a aguas turbias. Si hay una cosa en la que Thresh tenía razón, es que el tiempo es nuestro peor enemigo. Debemos darnos prisa para llegar a aguas turbias. ¿Alguna idea milagrosa? Tal vez pueda canalizar el viento y usarlo a nuestro favor, como lo hice antes. Yo puedo amplificar tu energía. Aunque sea por poco tiempo, puedo liberar los límites naturales de tu cuerpo. Nunca he hecho algo así antes, pero creo que puede funcionar. Parece una locura. Eso me agrada. Que comience la diversión. Mientras nos conduces por los mares hacia nuestro adversario, yo hablaré con el enemigo más cercano. Buena suerte con eso. Gankplank escupía todo tipo de sinsentidos cuando lo encerré. Sí, pero tú lo conoces. La historia. La hoy. Viniste a alardear, ¿verdad? Trataste de entregar tu alma a cambio de poder. Pero ahora mírate. Sara Fortion te ejecutará apenas volvamos a aguas turbias. Te advertí que haría todo a mi alcance para recuperar aguas turbias. Y eso hice. Todo lo que pude. Admito que fue una mala jugada. ¿Qué tú crees? Resh me prometió la niebla negra. Me dijo que podría detener el Harrowing. O volver la niebla contra mis enemigos. Solo tenía que derrotar al rey arruinado en un duelo de voluntades. Sin embargo, perdí. Me encanta la voz de Gankplank. Quizás nos condenaste a todos con tu decisión. Debí mantenerte a mi lado para tomar buenas decisiones. No hablas en serio. Lo que sea que hubo entre nosotros, Gankplank se acabó. Conoces las enseñanzas, Buru. Los mortales deben cambiar y crecer para satisfacer a la diosa. Pero tú nunca cambias. Tú y Sarah son prisioneros en la misma celda. Esta lucha por aguas turbias terminará por matarlos y a nosotros junto con ustedes. He intentado cambiar. Desde que Fortune me atacó, abandoné mi orgullo. Cuando me sacaron del agua y me llevaron hasta ti, yo quería ser juzgado. Quería saber si quedaba algo en mí que valiera la pena. Cuando vi a la muerte a los ojos, tu rostro fue en lo primero que pensé. Creo que fue en lo único que pensé. Yo también he pensado en ti. No puedo dejar de pensar en cuán ingenua fui al salvar a un hombre que se uniría a tres. Me cuestioné cada instante desde que la madre serpiente te juzgó digno. Pensé que el camino que ella me mostró estaba roto. O que quizá yo lo estaba. Redímete. Estuviste cerca de ellos. De Thresh. Del rey arruinado. Ayúdanos. No dirás nada. Entonces con gusto ayudaré a Fortune a ejecutarte. No. Tienes razón. Puedo hacer más para ayudar. Este amuleto, Thresh me dijo que tenía el poder de absorber la niebla negra y atrapar al rey arruinado. Pero tu voluntad debe ser fuerte para que funcione. Más que la suya. ¿Qué motiva a este rey ancestral? ¿Por qué es tan fuerte su voluntad? Amor. Busca a su esposa. Murieron jóvenes atrapados en la ruina. Thresh conocía un secreto para debilitar la voluntad del rey. Pero nunca me lo dijo. Debí preguntárselo. No es necesario. Creo que ya lo descubrimos. Aril canalizó los recuerdos del rey. Su amor por su esposa no siempre fue algo puro y hermoso. Parece que el rey oculta incluso de sí mismo el lado más siniestro y retorcido de su amor. Como otro hombre que conozco. ¿El amuleto aún funciona? Porque no brilla como lo hacía en las Islas de la Sombra. Cuando el rey arruinado me atacó. Estaba corrompido. Pero no tengo idea de cómo arreglarlo. Tendrás que averiguarlo tú. Llegado el momento. Debes saber que le daré este amuleto a Sarraforti. Me imaginé que lo harías. Su voluntad es poderosa. Pensé que harías lo que fuera por destruirla. Lo haría. Pero... Aguasturbias necesita protección. Cuando estaba con Thresh, me conformaba con gobernar una pila de huesos. Pero ahora... Por la diosa y la oí. Alguien tiene que salvar ese lugar. Quiero gobernar una ciudad con gente en ella. Sí. Ese amuleto es peligroso. Me atrapó. Tal vez la atrape a ella. Lo que me ahorraría... Bastante. Hijo de su madre. Si lograste sobrevivir al castigo que merecías, quizás sí seas digno después de todo. Solo diré a Fortune que no me podrá ejecutar. Todavía tengo ases bajo la manga. ¡Todos a cubierta! Parece que alcanzamos al rey. Así que a esto nos enfrentamos. Este poder... es derrador. ¡Todos sujétense de algo! Están llegando vientos muy fuertes. Isla Tuercevientos. ¡Wha! Ah, estoy cansado de los naufragios. Pero al menos este fue con amigos. ¿Todos están bien? Se necesita más que eso para devolverme a las profundidades. Hasta Gangplank llegó vivo a la costa. No gracias a estas cadenas. Acostúmbrate a ellas, asesino. Regrésenlo a la celda, por favor. Ya no hay tiempo de seguir hablando. El rey arruinado se está escapando. No te preocupes, Islao. Repararemos el barco y lo perseguiremos. ¿Cómo podemos alcanzarlo a tiempo? Su poder es inmenso. Si llega a Aguasturbia, será el fin. En el barco, Gangplank me dio este artefacto. Puede absorber al rey arruinado. Pero ahora que naufragamos, que fallamos tan cerca de la victoria, ¿acaso la diosa nos olvidó? Basta, Islao. No es momento para dudas. Mis hombres repararán el barco y regresaremos a Aguasturbias. Hay algo extraño aquí. ¿Yasu? El viento se siente extraño en este lugar. Es inquietante. ¿De qué forma? No sabría decirlo. Como si susurrara algo. Confía en tus instintos. Ellos sabrán guiarte. Mis instintos me dicen que no quiero estar aquí. ¿No lo sientes? Algo que llama desde... Atrás. Desde el pasado. Vas a estar aquí. ¡Yuane! Creo que lo mejor es que hable con él a solas un momento. Vas a ser moncuitos. Yasuo, ¿no quieres recuperarte? No has descansado desde que usaste tus habilidades en el barco. Estoy bien. Percibo un gran malestar dentro de ti. Dolor. Hay algo en este lugar que lo empeora. Cuando nos conocimos, me preguntaste de qué huía. Evadí la pregunta. Pero lo cierto es que... Hace mucho que estoy huyendo. Hace varios años, me inculparon por la muerte de mi maestro. Yone, mi hermano, me persiguió. Y cuando me encontró, lo maté. Escuché a los humanos contar esta historia en Honia. Todos en Honia ya conocen mi historia, pero... Cada quien tiene su propia versión. Y ninguna. Y ninguna me hace quedar bien. En la versión real, Yone encontró un propósito en el reino espiritual. Su espíritu persiste. Y el dolor que le cause... También persiste. Está muy bien, Dolapé. Sé lo que se siente vivir con remordimiento. Una vez, tuve un amor humano. Pero... Perdí el control. Consumí sus recuerdos. Pensé que yo era un monstruo. Fuera de control. Pero en este viaje, contigo... Estoy aprendiendo que no es cierto. El aullido del viento me llama a seguirlo. Mejor volvamos con el grupo. ¿Qué? Una nueva isla. ¿Ya se sienten mejor? Hay algo aquí. En la isla. Creo... Que debemos encontrarlo. Ari... Sin huir esta vez, ¿no? Bueno, tenemos algo de tiempo. Investiguemos este viento misterioso. Ok, Capitán. ¡Win man, Capitán! Ahora, hay algo interesante. Se supone que la... No. No puedo interactuar con nada. Se bufió la interacción. No puedo interactuar con nada. Fui a arpego. ¡Ahhh! En que... Antes... Me moví antes de que salieran las cosas, supongo. La pregunta es... ¿Puedo ir a...? No, es que no me deje interactuar con nada. Con esto. A ver si... En combate... ¿Por qué está ya suena el equipo? Vamos, que esperas. Como lo que está equipado, no lo creo. ¿Quién sigue? De hecho, no voy a usar a Ahri. Así que ya sudo le puedo. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar... Esto. Me quita mucha vida. No me da daño. Me quita más vida. Abilidades... Ya sudo utilizamos la pasiva. Ya sudo. No, no, no. 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 ¿Unos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué piensas? Estoy meditando sobre lo que vendrá El camino que Nagakaborus puso ante nosotros Es el camino de la aventura Héroes de distintas tierras Unidos contra un poderoso rival Que saldrán victoriosos Haces que suene heroico Como una de tus historias Pero me pregunto Si tomé las mejores decisiones en el camino Si de algún modo Soy la responsable de lo que enfrentamos Tienes dudas Pero siempre sigues a tu corazón Eso es lo que te hace fuerte Inspiras a los que te rodean Es por eso que Brom luchará contigo Hasta el final Gracias Brom Estoy agradecida por tu confianza Y por tu compañía Cuando Brom regrese a casa Contará historias de Aila hoy La sacerdotisa del Kraken Todo el Freljord conocerá tu nombre Entonces debemos vencer No quiero que mi historia termine en un fracaso Awww Sara Estás despierta Sí Me quedé en vela Para asesinarte en silencio Mientras dormía Y tú Yo igual Bueno Ya que estamos levantadas Podríamos volver a la tarea De salvar al mundo Juntas Quizás sea posible Reunimos una buena tropa Con tanto en juego ¿De verdad confías en esa gente? Tanto como confío en ti Espero que más que eso Estamos perdidos Toma su tiempo Llegar a conocerlos Lucha junto a ellos Tal vez te sorprendan Eso lo veremos Me estás observando Te doy miedo Si ese es tu objetivo Debes intentarlo mejor Ajá No eres humano Ya no ¿Qué te sucedió? Fue traicionado Me dejaron atrás En las profundidades Ahora la oscuridad Es mi hogar Percibo tu resentimiento Pero también Un sentido de justicia La profundidad pide sangre Y yo soy su cuchilla Pero la niebla negra Dificulta Vaya Me pregunto Si supieras Sobre mi pasado Sobre las cosas Que he hecho Si estaría en tu lista O en la de alguien más Todo el mundo Está en la lista De alguien Te crees muy mala Por haber matado Solo eres Lo que tu naturaleza Te demanda ser Eres como yo Espero que encuentres La justicia Que buscas Ok Son raras Las interacciones Entre Pai y Ari Interesantes Pero raras Vamos a elegir Un grupo Se va a Fortune Se queda Hilaoi De igual manera Vamos a cambiar El equipo Si no Va a estar Hilaoi Podemos ponerle a Braum El tomo De experiencia Para que vaya Subiendo más rápido Ok Entonces si Está bien Tenemos que ir por acá Vamos a quedar Con Mancuo Entonces Ay Es verdad Que acabamos De desgastar Me caigo Normal Bueno Primero tenemos El Real El Real El 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 Eso Es Golpear Con Esto Pega Los Los Críticos Está Bien Y Ya La Final Seguimos Críticos Ya no La Tiene Ahora Puedo Pegar Bastos Normales Como Están Las Otras Normales Cuando Tengamos Las Cuatro Cargas De Fluxo que no veo cuantas ganamos. Está bien el equipo. No tiene la explosividad de daño que muerto, pero tiene mucho daño muy objetivo sobre todo. Y todos suben a la 27 perfecta. Es un punto de mejora en habilidades. Y estadísticas, obviamente. La cura. Pues bueno. Fortune, esto. Pike. Pike. Supongo que el básico que es el otro que usamos de vez en cuando. Para tratar de entrar en sigilo. Cate, por cierto agarre todo. Algo es verdad, hasta lo que también se me está pasando de la bitácora. No creo que estemos cerca, ¿no? No. No. Pues yo tomo de Ilaoi. No lo voy a... Bueno, de hecho tenemos a Ilaoi en el equipo. Hay que hacerlo. Runes por Ilaoi. Tenemos dos runes por Ilaoi. Tiene... Tiene... Pero... Bájenla. Y de hecho no habíamos tenido... Algo en concreto de juego para usar sus habilidades, ¿no? Me voy a pegar el básico aquí porque no sé cuánto quita Yasudo con el giro, ¿no? Con el giro Yasudo quita 600, 89 es poco. Es realmente poco, ¡drama! Ah, me quito el invito. Bueno, no. No, me quito el invito. Creo que no. Es muy poco lo que quita Yasudo para... ...es un paro de 15. Tampoco es que tenga mucha vida. ...es un paro de 15. Zas...es un paro de 15. ...es muy bien. Si llegue la cosa, ¿no? ¿Dónde levantes? No, 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 no. El daño le hace falta. ¿Tiene daño? ¿Por qué pero tampoco si tiene daño? Espera, ¿qué hay que hacer? Sí, pero no es capaz de lo curar. ¿Qué? Los braseros apagados. Me estás diciendo que encienda algo, pero ¿con qué? No creo que me vaya a tentar apuntar. Está peleando. ¿1.400? 1.400 en crítico. Tiene muchos críticos, así que tiene la posibilidad de sí pegar el crítico. No. 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 Ay ese cabrón me acabo de quitar ¿Cuántos? 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 Perdí ¿Esto reciben solo uno de daño? La tierra está cubierta, ¿no?, 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 ¿what?, ¿están cubiertas en los enemigos? Ese cabrón de veneno y todo lo que tenía, se te deshidrató. Con siete golpes de A4000, no es mucho daño, ¿eh? Nada como un jugo de fruta y el furor de una pantalla. No es mucho daño. Los baraceros. O sea, no entiendo cómo iluminar aquí. La puerta se abre, pero los baraceros apagados. Ok, me están diciendo que necesito fuego, ¿cómo traigo fuego? No lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. ¡Ah, claro! Claro que sí, que el viento enciende, enciende el fuego. Lo aviva, pero no lo enciende. Siento que le pasan mucho daño a A4000. Ya tienen la limitación del script y todo. Tengo un pelo de Vangie, como el feto. no lo había visto. No había visto en mi lista. Coño, ese otra escenario me están destruyendo el daño. Uh, la posibilidad de mi daño. No hay nada más. Espérate, que acaba de cubrir, ¿verdad? Sí, que le acabo de hacer mucho. Ah... Ah, eso se puede pegar. Al menos con todos los críticos les estamos metiendo esta... No sé quién me está dando escudo ahorita. Pero, ¿cómo que me sirve? Estoy perdidísimo, no veo las cosas. Voy con la tortugota. Ahí está la tortugota. Supondré que era la tortugota, no va. No seguiste, señor. No hay nada más. No va a pegar en área la tortugota. No tengo la mano. Con los golpes en área, esto ya está los huevos. Bueno, ya se hace el daño. ¿Qué esperaba? Esto no tiene... Sí, es verdad. Pero la tortugota era para Lander. Es muy bueno. No hace nada de experiencia. Sí, sí. Espera, 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 espera. Combate triple ahí. Vampiro, ven para acá. Me acabo de dar cuenta de que un ya sube. Voy a tener que cargar. Voy a tener que cargar sobre el carro. ¡Ay! No quedó crítico. Caramba, ¿qué estaba contando con tu crítico? Me vas a matar el veneno. Acaso te estás esforzando. Acá vamos. Aquí tenemos problemas. ¿Quién no está cubierto? Lo de nosotros tengo que estar con los centros todavía. ¿Quién no está cubierto? Los centros están cubiertos. No. Tú... No, es que si tiro la definitiva no te he caso. Tú no estás cubierto. El del medio no me estoy cubierto. Sí. No estás cubierto. No estás cubierto. No estás cubierto. No. No. Ok, y vamos a ver la tercera golpe. Ok, y vamos a ver. Ok. Ok, y vamos a ver. Espera, ¿qué? Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Del norte al oeste, del oeste al este, del este al sur, norte, sur, este y oeste. ¿Por qué se apaga? No lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!